cómo poner una imagen de fondo en documentos de google lo que tenemos que hacer es crear un nuevo documento o utilizar el documento que tú quieras en realidad esto no importa después vamos a presionar en la sección de insertar en la parte de arriba y vamos a buscar la sección que dice marca de agua voy a hacer un poco de zoom para que puedas ver mejor marca de agua y aquí en la sección de imagen vamos a presionar en seleccionar imagen después en explorar y aquí vamos a buscar la imagen que queremos utilizar en los archivos de nuestra computadora yo voy a seleccionar esta imagen y presionó en abrir esperamos un segundo y bien en este momento puedes ver que ahora tenemos esta imagen de fondo sin embargo es muy pequeña así que lo que vamos a hacer será aumentar su escala yo voy a seleccionar digamos 500 y esto me parece que es mucho así que lo voy a bajar a 350 y aquí me parece que se mira bien entonces lo puedo dejar así si yo quiero pero si yo quisiera hacer ajustes más específicos a mi imagen lo que puedo hacer es desactivar la sección de atenuada y después voy a presionar en más opciones de imagen hacemos doble clic en el fondo y listo aquí tenemos las opciones de imagen aquí nosotros vamos a poder editar nuestro fondo yo lo que te recomiendo es entrar en la sección de ajustes y cambiar la opacidad a tu gusto dependiendo qué tan transparente o qué tan opaco quieres que la imagen de fondo se mire también puedes cambiar el contraste en dado caso de que quieras un poco más o un poco menos dependiendo que una que imagen utilices supongo que vas a ocupar la ajustar de una manera muy específica el punto es que aquí te lo puedes ajustar hasta que quede como tú quieres y bien es así de fácil como puedes agregar una imagen de fondo en cualquier documento de google eso sería todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios